Muchos agradecen que Faye haya vuelto costumbre compartir atrevidas fotos en su cuenta de Instagram, tal y como lo hizo recientemente con unas imágenes en las que aparece posando en lencería al estilo de Los Ángeles de Victoria's Secret. A sus 45 años, la cantante luce mucho mejor que hace 23 años cuando empezó su carrera luciendo jeans, blusas coloridas y camisas amarradas a la cintura. Ahora Faye es toda una mujer, dejó atrás la imagen de adolescente y ahora luce a ajustados atuendos, diminutos bikinis y sexy lencería. Uno de los detalles que más llamó la atención en la foto de Faye, fue su ejercitado abdomen, el cual se convirtió en el deseo de muchos y la envidia de otras, como prefieres a Faye, versión rockera. Versión playera, NL Versión playera, NL